Hola, bienvenidos nuevamente. Origami, origami práctico, origami útil, origami que sirva para algo. Hoy, un modelo de tres piezas que nos va a servir seguramente como bandeja, usted la encontrará la aplicación en casa. Es una bandeja que tiene su tapa y es una bandeja que tiene, para que no veamos los pliegues internos, una pieza interna muy sencilla de armar que viene enganchada a nuestro proyecto, para que le dé firmeza a nuestra caja. Para este proyecto, vamos a necesitar los siguientes materiales. Muy bien, entonces manos a la obra. Tres piezas, tres partes. Y atención, voy a utilizar un papel un poco grande, con el único propósito de que veamos que nuestra caja en nuestro proyecto es bastante grande. Vamos a doblar las mitades. Ya en otros proyectos hemos doblado los papeles, nuestros papeles, haciendo la base que ya debemos conocer todos, que es la base blintz. ¿Qué quiere decir base blintz? El papel lleva las esquinas al centro. Hacemos nuestra base blintz. Todas las cuatro esquinas, las cuatro esquinas llegan a converger en el centro. Por allí, doblamos. Muy bien. Aquí hay un pliegue que es adicional. Lo podemos hacer, como decimos aquí en Colombia, al ojímetro. Pero yo prefiero desconfiar un poco de ese ojímetro y buscar el punto central. Es solamente en cada uno de los bordes, vamos a encontrar el centro exactamente. Es juntando las dos puntas y buscando el centro. Muy bien. Marquemos muy bien. Perfecto. ¿Para qué nos sirve? Para que las puntas que están en el centro, las marquemos hasta allí. Y volvamos a su estado inicial. Muy bien. Pero fíjense ustedes que está quedando un patrón de doblez. Muy bien. A este patrón de doblez, quiero destacarlo aquí. Voy a llevar los cuatro bordes a que se encuentren con ese doblez. De la siguiente manera. Marcamos muy bien. Ya lo saben, podemos utilizar nuestro pisa papel para que nos quede uniformemente marcado. Es muy importante que tengamos precisión. Muy bien. Por los cuatro lados. Marcamos. Marcamos. Y marcamos. Ojo, en este momento, ahí puede suceder que el papel cuando doblamos se nos deslice. Evitemos esto. Presionando, presionando el papel y evitando que se deslice. Y eso nos va a mejorar muchísimo la exactitud en los dobleces. Muy bien. Ya hemos marcado. Abrimos. Y atención a lo que voy a hacer. Voy a abrir una punta y la del frente. Voy a girar. Y atención a lo que voy a hacer. En este momento, sencillamente, por los predobleses ya hechos, vamos a cerrar nuestra caja. Repito el procedimiento. Abrimos las puntas del frente, enfrentadas. Y vamos a levantar la primera columna. Y simultáneamente, vamos a cerrar. Ya está predoblado nuestro papel. Lo vamos a bajar. Y lo vamos a cerrar. Muy bien. Al otro lado, hacemos exactamente lo mismo. Partiendo con mucho cuidado de este ángulo. El papel ya está predoblado. Y simple y sencillamente, hemos logrado que nuestra caja quede. Es una caja plana, es una caja bajita. Allí, usted le encontrará la aplicación. No sé por qué. Pienso que algún alimento delicioso va a ir dentro. Perfilamos muy bien nuestro desarrollo hasta ahora. Lo vamos a hacer a un lado. Y vamos a traer... No sé, se me ocurre en este momento que el fondo de nuestra caja puede ser este color azul. Pero, me interesa muchísimo poder tomar la distancia a la que yo, también utilizando el ojímetro, voy a hacer un doblez aleatorio, calculando una cierta proporción. Y a partir de allí, voy a medir cuál es el ancho que necesito. Podemos dejarlo un poquito más delgado. Fíjense ustedes, que quede aquí una pestañita, un espacio pequeño, para que podamos tener la medida. Fíjense que aquí queda un espacio, una pequeña ranura, que no importa por qué. No se va a ver. Muy bien. De la misma manera, vamos a calcular, tomamos al azar cualquier paso, cualquier doblez. Miren ustedes. Y aquí calculamos, más o menos, también utilizando nuestro colombianísimo ojímetro, esta partecita. Y nos quede aquí un pequeño sobrante, un pequeño remanente, no mucho. Muy bien. Por allí doblamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y esta va a ser la base de nuestra caja, por dentro. Sí, claro. Sencillamente lo podemos aplicar allí. Pero nada mejor que darle como una cierta solidez, insertando en cada uno de estos bolsillos. Fíjense ustedes acá, en este espacio que queda, vamos a insertar la pestaña de un lado. Y vamos a insertar la pestaña del otro. Para eso, casi que tenemos que desbaratar. Aquí se nos abrió. Casi que tenemos que desbaratar la pestaña del otro lado. Está muy bien. De esta manera, aseguramos. Primero que todo, un patrón de otro color. Y logramos que nuestra caja tenga por dentro un color distinto. Y una mejor o más consistencia vamos a lograr en la base del alimento o lo que pongamos allí encima. Ahora, vamos a hacer la cubierta. Vamos a hacer la cubierta. Entonces, vamos a dejar de lado esta base con su cara interna, con su capa interna. Y vamos a doblar la tapa. Vamos a doblar por la mitad nuestro papel. Y como en la mayoría de los proyectos que hasta ahora hemos logrado, lo hemos hecho, vamos a llegar a nuestro procedimiento. Es casi que la mayoría de las figuras, nuestra base blintz. ¿Qué es blintz? Luntas al centro. Luntas al centro. Luntas al centro. Muy bien. Tenemos nuestra base blintz. Abrimos. Y atención. Quiero destacar este triángulo. Sencillamente vamos a sacar la mitad de la altura de este triángulo que estoy señalando. Y solamente vamos a marcar, solamente vamos a marcar, vamos a traer el borde superior al pliegue central y vamos a marcar la distancia que hay entre las dos líneas con los dos pliegues. Quédense ustedes. De aquí hasta acá. Otro tanto vamos a hacer la siguiente. Marcamos el pliegue entre los dos líneas que nos deja la cicatriz del papel. el siguiente y el último. Estos papeles son producidos por para hermanos impresores. Papeles de doble faz y quiero destacar que los colores pues como ustedes pueden apreciar son muy vivos. Interesantes. Y permiten combinarlos de la manera como uno se le antoje. Muy bien. Entonces hemos doblado hasta el momento y nuestras nuestras dos mitades hemos logrado todos los triángulos dividirlos y quedó inscrito en el centro de nuestro papel un cuadrado. Entonces atención doblemos en montaña por la mitad y ese doblez dejémoslo hacia abajo. Quiero destacar esta intersección de estas líneas de acá. En este cuadrado que tiene una diagonal vamos a hacer la otra diagonal y la vamos a llevar hasta este punto. Mi recomendación háganlo por un lado y háganlo por el otro para que el papel quede suficientemente quebrado. Y este triángulo rectángulo nuevamente dos catetos y una hipotenusa vamos a bisectarlo es decir vamos a sacar la mitad de nuestro ángulo. Muy bien. También mi recomendación hagámoslo para un lado y hagámoslo para otro. muy bien lo mismo vamos a hacer a este lado en la otra esquina doblamos mi recomendación quiebre el papel para un lado y para otro y de la misma manera bisectemos este ángulo. mi recomendación doblenlo para un lado y para el otro y nos queda mejor el patrón de doblez que lo vamos a necesitar enseguida. Desdoblemos y vamos a repetir el mismo proceso repito abrimos y doblamos en el otro sentido y atención esta esquina inferior derecha la llevamos hasta este cuadrado sacamos la otra diagonal acuérdese que aquí está pintada una diagonal para ambos lados para que quiebre el papel este triángulo rectángulo lo vamos a disectar muy bien hacemos lo mismo en el otro lado yo aquí le hice un giro al papel sencillamente estamos utilizando el valle y aquí disectamos quiero que miren muy bien el patrón de doblado que queda internamente es esto entonces vamos a darle forma vamos a moldearlo quiero destacar este pliegue quiero destacar este pliegue si me permiten lo voy a hacer lo voy a destacar acá ustedes en casa lo van a ubicar este pliegue lo vamos a levantar o sea lo vamos a doblar en montaña pero mantengamos mantengamos pisado nuestro papel aquí que lo único que se levante sea exactamente esa porción de línea y esta que sigue a continuación la voy a anotar como normalmente se notan los libros de oligami mediante líneas interrumpidas quiero que se fijen muy bien partiendo de este punto y vamos a cerrar allí manteniendo manteniendo este pliegue nosotros vamos a bisectar este triángulo que se forma aquí atrás lo marcamos muy bien muy bien marcado y lo dejamos allí esta pestaña seguramente ya podrá cerrar pero esta la vamos a dejar para cerrarla de último nos vamos a nuestro próximo ángulo les voy a anotar como se nota en los libros de origami el pliegue en montaña que es una línea un punto 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 una línea eso quiere decir que nuestro papel se levanta en montaña y que el siguiente pliegue se dobla en valle el valle se hace con líneas interrumpidas y hacemos el siguiente paso por fuera por fuera no por dentro buscamos este triángulo que se destaca en el color azul y este triángulo rectángulo verde lo bisectamos de la misma manera lo marcamos muy bien y atención aquí ya podemos bajar nuestra base blinks nuestro pliegue blinks lo vamos a bajar y vamos a dejarlo allí marcado nos vamos para nuestro siguiente ya no voy a marcar ya ustedes lo saben valle dejamos en el fondo montaña valle moldeamos el fondo de nuestra tapa de la caja buscamos nuestro triángulo lo bisectamos y podemos bajar la segunda pestaña fíjense que por dentro debemos moldear ya que es un pliegue casi curvo casi curvo lo debemos moldear muy bien y nos vamos a nuestro último juego de líneas montaña valle encontrémoslo muy bien doblamos siempre dejando hacia el fondo nuestra tapa dándole la forma por fuera bisectamos bisectamos el ángulo de ese triángulo rectángulo fíjense aquí en verde mirenlo bisectamos y viene el último pliegue que ya es no es otra cosa que darle moldeo a nuestra tapa cerramos cerramos las pestañas cerremos todas las pestañas y vamos buscando el patrón interno que debe ser muy similar a lo que ustedes están viendo en este momento este último presenta un poquito de dificultad pero debe corresponder a este triángulo que externamente se proyecta de esta manera fíjense ustedes moldeamos y definimos exactamente mire aquí podemos darle un moldeo con la mano y simplemente lo que hacemos es que lo insertamos protegiendo esa delicia que vamos a enviar esa delicia que vamos a obsequiar porque origami es precisamente eso dar es comunicar es compartir es amistad espero este proyecto les haya gustado ensáyenlo creo que es es algo que nos permite de manera sencilla darle una imagen diferente a los empaques que cotidianamente nosotros conseguimos para ofrecer un alimento yo soy Daniel Duarte origami en Bogotá les agradezco por su atención espero que sigan haciendo origami espero que se enamoren del origami y espero que muy pronto nos veamos en un nuevo proyecto muchas gracias 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 por ver el video.